Gracias. No sé, porque los discos cada vez son barros. Antes vivíamos con los discos, hoy día los discos cuestan los patas. Y aquí, por eso lo digo, también tenemos que ponerlo. También sí habrá algo en el caballo y será dentro de un año o año y medio. Gracias. 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 Gracias.